Y esta es la banda que no me ve por igual Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor No estaba vuelo en la uraña, me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, al salto vuelo se marchó Tenía dueño, ¡ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No estaba vuelo, era uraña Me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, al salto vuelo se marchó Tenía dueño, ¡ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Paloma quena, te creí buena Paloma quena, te creí buena Salve, 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 salve Y esto es un éxito más Del pequeño Christopher Graciano El gallito mix En su tercer aniversario Hasta Los Ángeles, California Siempre con Grupo Super Kids Y esto es un éxito más Yo te amaré hasta la eternidad Otra vez mi amor, otra vez sin sentir Tu eres mi corazón, yo te amaré hasta la eternidad Otra vez mi amor, otra vez sin sentir Y tú, yo mi corazón, sí, sabés que todo yo hago por ti Y el escudo se va para ese oso Allá, en Los Ángeles, California Y toda la familia González, en Atlixco, Puebla Sabroso, sabroso Otra vez mi amor, otra vez sin sentir Tu eres mi corazón, yo te amaré hasta la eternidad Otra vez mi amor, otra vez sin sentir Tu eres mi corazón, yo te amaré hasta la eternidad Y esto se va para el magnate, sonido matador de Los Ángeles California Si, mi amor, te quiero y te amo, sabes bien Es tuyo mi corazón, sin saber que todo yo lo hago por ti Por siempre así Y es el gallo Miss y Chaparrita Monroy Siempre con Grupo Superkip ¿No que no? ¡Suscríbete al canal! Júlios Cumbia Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues, estás en mis labios Niña, no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vive las estrellas desde su ventana No me mientas más, nunca me olvidaste Escucha bien tu corazón Si quieres callar esa voz ¿Qué ganas tú, de este dolor? Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede saber de amor? Si no está ya contigo en pasión Te quieres tú, mi bendición ¿Qué acaso no habías prometido Un eterno amor? Balán Guerrero Yo te lo dije Esto sí es sabor Báilale Ese cachito bonito René Miguel Ángel Miguel Ángel Y como vi la estela En New Jersey Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues, estás en mis labios Niña, no te engañes Niña, no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vive las estrellas desde su ventana No me mientas más, nunca me olvidaste Escucha bien tu corazón Si puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú, de este dolor? Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede saber de amor? Si no está ya contigo en pasión ¿Qué quieres tú, mi bendición? ¿Qué acaso no habías prometido Un eterno amor? Quedarme a tu lado No me dio buen resultado Siento decirte que al final Esto no ha funcionado Puedes darte cuenta Que perdió más de la cuenta Fuiste tú Te quedas sin amor Si es que sientes su ausencia Es que mi corazón Para tanta desilusión Él me fue diseñado Si esto fue un juego, amor Debiste por lo menos Regalarme un corazón de cero Y siempre fuiste tú Quien lastimó mi corazón Y no fue yo el primero La maldad de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu mandado Hoy logro reemplazarte Y él me iba a imaginar Necesitaba otras caricias Para olvidarte Necesitaba otras caricias Para olvidarte ¡Suscríbete! 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 Y este es el estilo Y el sabor Quedarme a tu lado No me dio buen resultado Siento decirte que al final Esto no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió más de la cuenta Fuiste tú Te quedas sin amor Si es que sientes su ausencia Es que mi corazón Para tanta desilusión Él me fue diseñado Si esto fue un juego, amor Debiste por lo menos Regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Quien lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Y gracias a ti Ya toda tu mandado Hoy no puedo reemplazarte Y en mí va a imaginar Necesitaba otras caricias Para olvidarte Necesitaba otras caricias Para olvidarte Grupo 5 Grupo 5 Y gracias a ti El sentimiento hecho conmigo, hecho conmigo, hecho conmigo Sin buscarte, llegaste a mi vida Todo es mejor, desde que estás a mi lado Cuando te mire, en bocas de sentir Aquella sensación de conocer el amor Si, el amor Si, el amor Porque yo sé que jamás, tú me callarás Porque yo sé que jamás, de mí te arreglarás Si, mi ángel de amor Si, mi ángel de amor Ay, mi castillo, ay, mi castillo El sentimiento hecho conmigo, hecho conmigo, hecho conmigo Hoy, tú vives en ti Hoy, hoy, tú ya estás aquí Aquí, aquí, en mi corazón A ti, en mi corazón Porque yo sé que jamás, tú me callarás Porque yo sé que jamás, de mí te arreglarás Si, mi ángel de amor Si, mi ángel de amor Música 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 Y este es el estilo y el sabor Música 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 Ay corazón, que dolor, que dolor Me volví a enamorar, me la paso pensando en vos Ya no quiero estar mal, tengo miedo a la realidad Solo aléjate de mi vida Esto es una fantasía, llevo de empezar a olvidar Eres una dulce niña, solo aléjate de mi vida Esto es una fantasía, llevo de empezar a olvidar Eres una dulce niña Y esto se va, para la famosísima reina Y todas las chicas poderosas Y échale, Juanito Récord En Indio Nápoles ¡Eso! Y ahí va Para Peter Espinosa DJ Heavy El más pesado Yeah, yeah Yeah, yeah Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos Ya no quiero estar mal Tengo miedo a la realidad Solo aléjate de mi vida Esto es una fantasía, llevo de empezar a olvidar Y eres una dulce niña, solo aléjate de mi vida Y esto es una fantasía, llevo de empezar a olvidar Y eres una dulce niña Y eres una dulce niña, solo aléjate de mi vida Y eres una dulce niña, solo aléjate de mi vida Y eres una dulce niña, solo aléjate de mi vida Y eres una dulce niña, solo aléjate de mi vida Y eres una dulce niña, solo aléjate de mi vida Y eres una dulce niña, solo aléjate de mi vida Y eres una dulce niña, solo aléjate de mi vida Y eres una dulce niña, solo aléjate de mi vida Y eres una dulce niña, solo aléjate de mi vida Y eres una dulce niña, solo aléjate de mi vida Y eres una dulce niña, solo aléjate de mi vida Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en New York Hoy nada más que cumbión Quintana Y este es un éxito más Y este es un éxito más Y tu partida fue El final de nuestra historia Pónganle sabor Grupo Quintana Y este es un éxito más Y si quieres pulga Y este es un éxito más Grupo Quintana Grupo Quintana Grupo Quintana Grupo Quintana ¡Lubias! Y esta es la banda que no me dejo igual ¡Así! ¡Lubias! 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 Desapareció en mi ventana La noche con mucho amor Lanzaba vuelo en la uraña Me sentí su protector Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Proviniendo de mi amor Cuando de pronto una mañana Al salto vuelo se marchó Tenía dueño ¡Ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Paloma quena, te creí buena Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No alzaba vuelo, era urania Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Proviniendo de mi amor Cuando de pronto una mañana Al salto vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Y esto es un éxito más Del pequeño Christopher Graciano El gallito Mix En su tercer aniversario Hasta Los Ángeles, California Siempre con Grupo Super Kids No tiene más Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Si, mi amor Te quiero y te amo Sabes que es tuyo mi corazón Si, sabés que todo yo lo hago por ti Por siempre así Y el escudo se va Para ese oso Allá En Los Ángeles, California Y toda la familia Y toda la familia González En Atlixco, Puebla Sabroso, sabroso Otra vez Otra vez Mi amor Otra vez Tu eres mi corazón Yo te amaré Hasta la eternidad Otra vez Mi amor Otra vez Mi amor Tu eres mi corazón Yo te amaré Hasta la eternidad Y esto se va Para el magnate Sonido matador De Los Ángeles Al Forte Los Ángeles Los Ángeles Si, mi amor Te quiero y te amo Sabes bien Que es tuyo mi corazón Si, sabés Que todo yo lo hago por ti Por siempre así Y es el gallo Miss Y Chaparrita Monroy Siempre con Grupo Superkip ¿No que no? Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¡Gracias! 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 Siento el amor que estás ocultando Aunque te lo niegues, estás en mis labios Niña, no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vive las estrellas desde su ventana No me mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien tu corazón Si quieres callar esa voz ¿Qué ganas tú, ese dolor? Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede saber de amor Si no está ya contigo en pasión? ¿Qué eres tú, mi bendición? ¿Que acaso no habías prometido Un eterno amor? ¡Gracias! 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 Siento decirte que al final, esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, esto siempre es su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y lo pegué el primero Me amabas de verdad, y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu mandado hoy logro reemplazarte Y él me iba a imaginar, necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Y este es el estilo y el sabor Quedarme a tu lado, no me dio buen resultado Siento decirte que al final, esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, es que siempre es su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y lo pegué el primero Me amabas de verdad, y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu mandado hoy logro reemplazarte Y él me iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Grupo chingas Audio Jungle 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 Jungle